La situación es que son 21 conventillos desde hace 30 años que se están supuestamente reciclando o haciendo viviendas fijas. Bueno, viene muy lento, se hizo uno en 27 años, se terminó tres primeros y uno en 27 años. Y supuestamente entramos en un plan de contingencia del recurso Amparo con el doctor Gallardo. En primera etapa, plan de contingencia. Y en segunda, construcción definitiva. En este término, bueno, cuando estuvo el doctor Gallardo, las cosas funcionaron bárbaro durante 15 días, se vaciaron en unos cuantos conventillos, a lugares transitorios y se vino el plan de contingencia a la vez, juntos trabajaron. Las construcciones nuevas están atrasadas, en diciembre se tendrían que haber entregado 157 viviendas, no se entregó ninguna, no se edificó ningún terreno. Y esta estaba en tercera etapa de contingencia, Rocha 10, 31 y 33. Otra vez nos detuvieron al doctor Gallardo, así que otra vez estamos en la deriva. Lo habían sacado durante mucho tiempo y pusieron cinco juezas distintas mientras tanto. El instituto ofreció por atrás préstamos hipotecarios que algunas personas lo pueden, pero casi nadie, porque no llegás con los recursos que piden. Estamos igual, acá están. Y estas son las personas donde, ves, tenían que empezar. Hugo Campos estuvo hace dos o tres días atrás, nos dice que ya empieza la obra. Lo firmamos incluso, al papel en la Comisión de la Vivienda. Y ya está. Y mirá, acá está, mandan a la gente y a la misma vez les doy una orden de que no empiece. Las decisiones que se tomaron en este caso fueron, luego de la inspección judicial, la inspección de los bomberos. Los bomberos de la Policía Federal ratificaron que las condiciones eran realmente peligrosas y lesivas para la vida y la integridad física de mayores y de menores, porque hay muchos menores ahí. Y entonces se ordenó desplazar a esas familias a un lugar que, paradójicamente, hace años que el gobierno de Mauricio Macri terminó. No digamos que lo terminó muy bien porque tiene varias deficiencias, pero por lo menos están en condiciones bastante mejores que esto que yo estoy escribiendo, pero lo mantiene sin habitar. Entonces ordenamos a la gente que está por caérsele el conventillo en la cabeza, sáquenlas de acá y pónganlas en el lugar que está vacío. Bueno, la respuesta del gobierno de Macri es recusarme.